Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monina y en este videito les traigo un diseño de uñitas que está súper fácil y me gustó muchísimo. Este no lo inventé yo, este me lo mandó mi sobrinita hermosa porque de hecho estas uñitas son para ella. Es este que está viendo en su pantalla, nada más que si le hice alguna que otra modificación. Y miren, vamos a arrancarnos. Yo de entrada esmalteé las uñitas con un esmalte de glitter. Este, aquí les estoy enseñando cuál es el que yo utilicé, pero ya saben que ustedes van a utilizar el material que tengan. Este glitter yo lo difuminé en la punta, aquí les puse un clip de cómo se difumina, pero no hay mayor pierde. Lo pones en la punta y le vas jalando con un pincel y tan, tan. Y ya una vez que están todas mis uñitas con las puntitas de glitter, lo que hice fue aplicar un efecto aurora. Este efecto yo lo apliqué sobre un top coat de los que no dejan capa de inhibición. O sea, haces tu efecto glitter, pones tu top coat, lo llevas a curar a la lámpara y luego ya pones el efecto aurora y tan, tan, así te queda. Ya una vez que tienes tu efecto aurora le vas a poner otra capa de top coat, que es lo que estoy haciendo, para que te dure tu efecto. O sea, porque aparte así ya queda, o sea, unas van a quedar así tal cual como lo están viendo. Y aquí lo que estoy ocupando es este liner de la marca de Joan Juan, que es un liner como plateadito, como metálico. Y con este liner lo que voy a hacer es mis figuritas, que en este caso voy a hacer un corazoncito y le voy a delinear una puntita y tan, tan. No le hice los cuernitos que tenía como, como las flamitas porque no me gustaron, me gustó más así. Y este, y a este corazoncito le di dos capas para que me quedara así como que el liner como gordito, como el diseño gordito. Y entre capa y capa lo llevé a curar a la lámpara medio minuto, mi lámpara es de 54 watts. Y lo mismo hice con la orilla de otra de las uñitas. Este es como que todo el chiste, ¿eh? Aquí lo que vamos a hacer es que con el mismo liner vamos a hacer la orilla de esta otra de nuestras uñitas. Y este, y también le vamos a dar dos capitas. Entre capita y capita lo vamos a llevar a curar a la lámpara. Y aquí bien, bien importante. Ya una vez que tenemos nuestro, nuestro liner ya curado y todo, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner este efecto espejo a todo lo que hicimos con el liner. Y ya una vez que lo tenemos así como lo están viendo en su pantalla, lo sacudimos y todo. Y ya una vez que lo tenemos lo vamos a proteger el efecto espejo otra vez con top coat. Esto sí es bien importante y esto lo tienen que hacer antes de limpiar con una gacita. Entonces así con un liner vamos a proteger nuestro espejo con un poquito de top coat. Llevamos a curar a la lámpara y ya una vez que están curados, pues entonces ya es que los limpiamos con un poquito de synergy wipe, así como lo están viendo y tan tan. La verdad es que ese es todo el chiste, de verdad. Sigan estos pasos y no se van a equivocar para nada. Y aquí lo único que estoy haciendo es que estoy pegando un poquito de perlitas. Estas perlitas que tienen como efecto aurora. A otras les puse perlitas de medias perlitas y unos pocos balines así que tenía yo de color plata. Y lo mismo le hice a la otra uñita. Y tan tan, aquí no hay pierde. Yo utilizo para pegar este tipo de cositas un pegamento que seca el lámpara. Porque a mí sí me gusta que me dé tiempo de acomodar, quitar y poner y ya saben. Y pues esto sería todo. Las otras uñitas les digo que se quedaban así. Espero que les guste, espero que les sirva. Esto sería todo. Y nos vemos en un próximo videito. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por ver el video completo. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por sus comentarios que están divinos. Esto sería todo. Y nos vemos en un próximo videito. Les mando un gran abrazo. Deciden ser muy felices. Que estén muy bien y hasta otro video. Bye, bye. Y nos vemos en un próximo video.